Bienvenidos. Esta noche, esto es una edición especial. Como se darán cuenta, no es nuestro estudio. Hoy estamos en la casa de día a día. A ellos, gracias por cedernos el estudio, ya que el nuestro estudio, el de J. Surayo X, será la sede de la monumental cobertura electoral de Telenoticias, donde estaremos nosotros también los analistas políticos, pero nuestro estudio habitual se está transformando en este momento para hacer una gigantesca plataforma tecnológica desde la cual ustedes van a estar recibiendo los resultados de las elecciones minuto a minuto. Y es que dentro de una semana a esta hora deberíamos tener una idea más o menos de quién será la persona que ocupe la fortaleza a partir del 2 de enero, pero además, si hay un gobierno compartido, si el Senado de Puerto Rico terminará con un tranque y haría falta alianzas para conseguir los 14 votos para presidir el Senado. Así que en sólo siete días, cinco hombres y una mujer se disputarán el cargo político más importante de Puerto Rico. Esta noche vamos a pasar por los rayos X a cada uno de esos seis que van hacia la gobernación para que usted pueda evaluarlos y así pueda ejercer de manera informada su derecho al voto. De hecho, voy a decirles un anuncio especial. Este próximo jueves hemos hecho un programa y están confirmados los candidatos a la gobernación y vamos a hacer un programa especial de entrevistas conmigo para además un foro sobre el tema de la corrupción. Vamos a tener un programa de dos horas del historial de corrupción, las cosas que se han hecho y las cosas que se hacen en otros países para evitar la corrupción. Las propuestas de ellos van a tener el tiempo para presentarles sus propuestas y sus ideas también anticorrupción y de transparencia. Así que gracias a los candidatos que finalmente logramos que confirmaran y este jueves tenemos este programa especial que será en vivo a las ocho de la noche una edición especial de Jay y su rayo X. Ahora pasamos con nuestra compañera Ana Valeria Turbe. Ana, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Buenas noches, Jay. Muchas gracias. Jay, a la isla la han gobernado doce personas desde que acudimos a las urnas cada cuatro años. De esas doce, solo cuatro vienen de fuera de San Juan. Para esta elección, el Partido Popular pone a disposición del electorado a un lareño que es alcalde de Isabela. Pasemos por los rayos X a Carlos Delgado Altieri. Carlos Orlando Delgado Altieri nació en Lares el 9 de enero de 1960. Es producto de la escuela pública e hizo un bachillerato en administración de empresas en la Universidad de Puerto Rico a sus 60 años y tras administrar a Isabela por casi 20 años. Charlie, como le conocen, aspira a ser el primer alcalde de un pueblo fuera de San Juan en convertirse en el gobernador de Puerto Rico. Delgado Altieri tiene tres hijos y tres nietos. Enviudó en el 2017 tras morir su esposa tras una batalla contra el cáncer. Pasemos por los rayos X, lo que él ha llamado la segunda transformación de Puerto Rico. Comencemos con el área de criminalidad. Charlie dice que aumentará el patrullaje en puertos y aeropuertos, más comprará equipos necesarios para enfrentar el trasiego de armas y drogas. Además, tiene como meta elevar el por ciento de esclarecimientos de casos criminales del actual 21% a un 60%. Además, busca expandir a todas las regiones judiciales de la isla. La unidad especializada de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. En cuanto a salud, creará la Corporación de Seguros de Puerto Rico para desarrollar un plan integrado de salud, dándole así acceso al plan del gobierno a los que no cualifican para Medicaid, pero tampoco pueden tener un plan privado. También buscará paridad con los estados en fondos federales para mantener el sistema de salud y darle continuidad a estos fondos más allá de septiembre del 2021. La propuesta de Delgado Altieri para enfrentar la pandemia consiste en contactar a 800 funcionarios para realizar un rastreo o contact tracing efectivo de casos positivos y brotes, más gestionará la compra de pruebas moleculares. En cuanto surja la vacuna contra el COVID-19, establecerá un sistema para distribuirla a través de centros de vacunación, dando prioridad a los primeros respondedores, como son médicos, enfermeras y policías. Sobre el área de educación, comenzar una educación temprana, desarrollando así ciertas destrezas en niños de 0 a 3 años. Más busca atajar la deserción escolar creando el programa Casa Elemental. Delgado Altieri no cree en las escuelas charter ni en los valés educativos, por eso propone expandir el sistema Montessori a más escuelas públicas y aumentar el número de escuelas especializadas. Su meta es que haya una en al menos 60 de los 78 municipios. Bueno, los cómos son importantes, así que gracias, Ana. Esta noche también con nosotros, Chaina Cabán Cortés, quien estuvo a cargo de la geografía sobre el candidato del Partido Independentista puertorriqueño. Chaina, buenas noches. Buenas noches, Jay. Así, casualmente, hace justamente una semana se cumplieron 74 años de la fundación del PIB, aun cuando es el segundo partido más antiguo de los que irán a las urnas el próximo martes. El PIB postula por segunda ocasión a una persona joven que le propone al país construir una patria nueva, dejando a un lado su discurso independentista. Pasemos por los rayos X a Juan Dalmau. Es reclamar una soberanía plena, propia, con el respeto que merece nuestra identidad puertorriqueña. Por segunda vez, pero bajo el lema Patria Nueva, Juan Manuel Dalmau Ramírez aspira a convertirse en el próximo gobernador de Puerto Rico. El actual senador nació en San Juan el 23 de julio de 1973. Está casado con Grisel Morales y es padre de dos adolescentes. Tras graduarse de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, prosiguió estudios en la Escuela de Derecho de esa institución. Tiene además una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Yo tengo un historial de lucha continua en defensa de los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Desde el Senado, impulsó la ley que prohíbe que la Autoridad de Energía Eléctrica facture servicios que no fueron producidos a causa de un fenómeno atmosférico. Le votó en contra a la reforma laboral, a la nueva ley de arma, al nuevo código electoral y el uso de la libertad religiosa para discriminar contra personas LGBTQIA+. Dalmau apoya una asamblea constitucional de estatus y una transición hacia la independencia mediante tratado de amistad y cooperación con Estados Unidos. Pasemos sus propuestas por los rayos X. En educación, propone aumentar el salario básico de los maestros a 3.000 dólares mensuales y aumentos escalonados a 4.000 en 4 años. Además, propone derrogar la privatización de escuelas públicas y desarrollar un proyecto educativo con perspectiva de género y que fomente la diversidad de aptitudes. Para promover el desarrollo económico, busca aumentar la tasa contributiva de todas las corporaciones a 10% y eliminar el impuesto al inventario y revisar las escalas de contribución sobre ingresos. En salud, propone crear un plan de salud universal y una corporación pública que administre los fondos sacando a las aseguradoras privadas. Además, propone crear centros comunitarios de atención primaria de salud a través de toda la isla. Para combatir el crimen, plantea un enfoque multidisciplinario que cumpla con la prevención, el remedio y el control y reformar el sistema correccional y garantizar el entrenamiento y recursos para las investigaciones de crímenes. Bueno, y luego de la pausa, pasamos por los rayos CX a la campaña de la licenciada Alexandra Lugaro y a Eliezer Molina. Así que, pendientes. Pero antes, ¿ya decidiste por quién irás a votar el próximo martes? ¿O has cambiado de opinión? Déjame saber por qué hace un tiempo hicimos esta pregunta y queremos comparar los resultados de entonces con los resultados de hoy. Así que ve a telemundopr.com que queremos saber si votarías por Pedro Pienluisi, Charlie Delgado Altieri, Juan Dalmau, Alexandra Lugaro, César Vázquez, Eliezer Molina. Los resultados los daremos al final del programa y los vamos a comparar con los resultados de la misma pregunta a principios del mes de octubre. Beneficiario de Medicare y afiliado de MMLite, ¿tienes un plan con todos los powers? Porque con MCS Clasic Air Activo tendrás un plan con todos los powers. Con MCS Clasic Air Activo tienes hasta 500 dólares anuales. En la tarjeta MCS Clasic Air te paga la original, la que funciona. Con MMLite no tienes ese beneficio. Cero copagos en médicos primarios y especialistas dentro de la red especial, en medicamentos genéricos dental, cubiertos servicios de asistencia en el hogar, por ejemplo, como fumigación y desinfección contra el COVID-19 para proteger tu casa. Y en MMLite no está cubierto. Así que llama ahora libre de costo a los números que aparecen en pantalla. Únete hoy mismo al plan que llegó con todos los powers. MCS Clasic Air. El arreglo personal de las investigadoras de Jay y sus rayos X está a cargo de Blend Hair Studio, calle O'Neill número 189 en Atorrey. Este jueves en una edición especial de Jay y sus rayos X llegan Pedro Pierluisi, Carlos Delgado Altieri, Juan Dalmau, César Vázquez y Eliezer Molina con el tema que a todos nos preocupa cada vez más, la corrupción en una última oportunidad. ¿Qué dicen? ¿Qué proponen? ¿Cuáles son sus planes y soluciones? Jay y sus rayos X La Última Oportunidad. Este jueves a las 8 por Telemundo. En Puerto Rico hay fuerza. La hay una voz que se escucha por primera vez y es la madre que la trae. Hay fuerza al descubrir una nueva pasión en el algo que renace y vuelve a la vida. Hay fuerzas que no controlamos, pero hay más cuando nos unimos para superarlas. Hay la experiencia en compartir una lágrima y la valentía. Hay fuerza en la igualdad. Aquí hay fuerza. Y aquí también en mi corazón para trabajar por el bien de todos los puertorriqueños. Soy Jennifer González, tu fuerza en Washington y apruebo este mes. Candidatas de Victoria Ciudadana que junto a ti formamos un movimiento para rescatar a nuestro país. Este noviembre, la victoria es de todos y todas. Unidos hemos iniciado el camino para la recuperación de nuestro país y todos tenemos un papel importante en el camino que nos queda por recorrer. Para evitar la propagación y el contagio de COVID-19, debemos continuar lavando e higienizando las manos frecuentemente por lo menos durante 20 segundos. Es indispensable, además, que cuando salgas utilices las mascarillas como medida de prevención. Es por el bien de todos. Hazlo por ti, por tu familia, por nuestro país. Universal. Comprometidos con Puerto Rico. Llegó el aguinaldo de Pueblo regalando miles de dólares cash. Participa que podrías ganar uno de cinco premios de cinco mil dólares o cinco premios de dos mil quinientos dólares o miles de dólares en tarjetas de regalo de Pueblo. Detalles y reglas en PuebloWeb.com Si tu red se va a janguear en medio de la reunión, cámbiate a la red que se queda contigo. Recuerden que hoy estamos desde el estudio de día a día, por si acaso notan algo diferente en el programa, y además queremos que vayas a nuestra encuesta en telemundopr.com y participes de quién es tu candidato a la gobernación favorito, pero continuamos con esta edición ahora con los seis candidatos a la gobernación y hablemos de la única mujer en la contienda. Hace cuatro años ella logró lo impensable. La licenciada Alexandra Lugaro a los David Goliat enfrentó a un todo por eso sistema que no tuvo más remedio que otorgarle la primera candidatura independiente en unas elecciones en Puerto Rico y ahora, cuatro años después, regresa bajo la estructura de un partido político al que llamaron Victoria Ciudadana o Movimiento Victoria Ciudadana. Pasamos por los rayos X a la licenciada Alexandra Lugaro. Les pido su voto de confianza para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Alexandra Lugaro Aponte nació en San Juan el 10 de junio de 1981. Desde pequeña demostró ser una niña inteligente y aplicada en sus estudios. Tras graduarse de la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, comenzó un bachillerato en el recinto de Río Piedras con tan solo 15 años de edad. Allí se graduó de administración de empresas, prosiguió estudios en la escuela de derecho de la UPR hasta completar su Juris Doctor. Tiene además una maestría en derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió dos empresas con fines educativos, la Metropolitan New School of America y la América Aponte y Asociados, compañía de su madre. Pero en el 2016 se convirtió en la primera persona en la historia en correr de forma independiente para la gobernación. Tras acaparar la atención a través de las redes sociales y contra todo pronóstico, obtuvo sobre 175.000 votos, pero pasemos por los rayos X algunas de las propuestas de Alexandra Lugaro. En cuanto a la descomunal deuda de la isla, propone auditar toda la deuda de Puerto Rico para determinar cuál de esa cantidad es legal y cuál se debe renegociar. Además, le retirará el financiamiento a la Junta de Control Fiscal y solicitará la derogación de la ley promesa sobre cómo enfrentar la pandemia, Lugaro afirma que aprobará un proyecto del representante Manuel Natal que establece una comisión ciudadana para coordinar y manejar el COVID y garantizar pruebas de detección del virus libre de costos, establecer un sistema de vigilancia epidemiológico y centros de cotejo en los puntos de entrada al país. En esa misma línea, propone lo siguiente en el área de salud. Establecer un sistema de salud universal y eliminar las aseguradoras privadas como se conocen hoy día. Democratizar y descentralizar el sistema actual, convirtiendo el Consejo Multisectorial en un organismo autónomo para que participe en la creación y recomendaciones del Plan de Salud y su legislación. Sobre el tema de educación, la candidata presenta varias alternativas, destacándose establecer todo un currículo a ser impartido a través de los canales de televisión que están bajo WIPR, cerrar la brecha digital que existe en la niñez y la juventud mediante el uso de prepanel. Bueno, este año alguien le siguió los pasos a Alexandra Lugaro y se está lanzando independiente, Ana. Así es, Jay, al igual que Lugaro, en sus inicios la popularidad del siguiente candidato está ligada a las redes sociales. Desde allí se dio a conocer y sentó las bases para que se convirtiera en la segunda candidatura independiente a la gobernación en nuestra historia. Pasamos por los rayos X a Eliezer Molina. La ley promesa es la prueba del fracaso de ustedes y tiene que reconocerlo y usted, Miguel Velázquez, que fue parte del diseño de esa ley promesa, usted debe pedir perdón a nuestro pueblo y a todos los puertorineros que vivimos a cabo hoy día. Nadie pensó que aquel agricultor que enfrentó a un grupo de congresistas se convertiría un año después en candidato a la gobernación de forma independiente. Ya era conocido en las redes sociales pero este fue su debut ante las cámaras de televisión. Eliezer Molina Pérez nació el 2 de septiembre de 1980 en Mayagüez pero se crió en San Sebastián. Desde pequeño tuvo contacto con la agricultura algo que lo motivó a tener su propia finca de café en Maricau a la que llamó Hacienda Libertad. Trabajó en la industria de la construcción y desarrolló su propia empresa. Tiene un bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Está casado con Sheila Mejías y tiene dos hijos Victoria de 9 años y Santiago de 5. A ambos les ha inculcado el valor del trabajo y la agricultura. Pasemos por los rayos X sus principales propuestas a las que reúne bajo el nombre del antídoto. En el área de salud Molina propone sacar a las aseguradoras privadas del plan de salud del gobierno y establecer uno pagado por el Estado al que llamará Univida. Además, organizará a los colegios profesionales de salud bajo cooperativas para que fijen tarifas y construirá hospitales de trauma en cinco regiones del país. Entre sus propuestas en el área de educación se encuentran eliminar cualquier proyecto para privatización de escuelas públicas y aumentar el salario de los maestros. Además, transferirá la administración de las escuelas a manos de maestros y líderes educativos a través del modelo de cooperativas. En el área de economía, Molina quiere establecer un modelo dirigido a transformar la economía de consumo en una de producción, aumentando las exportaciones y reduciendo la dependencia. También propone desarrollar las farmacéuticas netamente puertorriqueñas para suplir medicamentos a la población para los problemas que enfrentamos en el sistema eléctrico. Molina cree que la clave es convertir a sus trabajadores en administradores de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante una cooperativa. Dice que cancelará el contrato con Luma Energy y la planta de carbón de Guayama y destinará los fondos federales de la recuperación para lograr en el 2050 un 100% de generación con fuentes alternas. Bueno, esas son algunas de las propuestas, pero por si acaso queremos saber antes que vaya a votar, queremos saber qué piensas de los candidatos y que veas las propuestas de ellos porque el martes que viene a esta hora ya según la ley electoral tiene que haber un candidato certificado como gobernador preliminarmente como ganador según la ley electoral a 10 de la noche. Así que pendiente de la cobertura de Telemundo porque esto va a estar bien interesante el martes que viene. Ve ahora a votar en nuestra pregunta. De hecho, como saben, estamos haciendo esta pregunta en telemundopr.com la hicimos hace cerca de un mes, principios de mes. ¿Por quién votarás el martes? Pedro Piel Luisi, Charlie Delgado, Juan Dalmao, Alexandra Lugaro, César Vásquez o Eliezer Molina. Los resultados al final del programa y lo vamos a comparar con los resultados de lo que hicimos a principio de mes. Y recuerda que este jueves tienes una cita con nosotros. Este jueves los candidatos a la gobernación estarán aquí en Telemundo en vivo recibiendo mis preguntas además de sus propuestas sobre corrupción. Un programa completo dedicado al tema de la corrupción, cómo se hace en otros países, cómo se combate en otros lugares, qué propuestas tienen ellos versus lo que ha funcionado y lo que no han hecho. Porque una cosa es lo que se hizo y otra cosa es lo que se hace. Sigue pendiente porque este jueves aquí estarán conmigo los candidatos a la gobernación en el canal en vivo. Bueno, bueno, en la continuación de esta edición especial es momento de que pasemos por los rayos X a otro candidato. Vamos a traer con nosotros a Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra compañera. Tatiana, adelante. Quisiéramos hablar ahora de un candidato. Así es, Jay. Se trata del candidato del partido incumbente. Precisamente, ese es uno de sus mayores retos porque no solo tiene que hacer frente a una oposición de cinco candidatos, sino también a las ejecutorias de su propio partido que ha estado en la mirilla pública por múltiples escándalos que tuvieron su capítulo máximo en el verano del 2019. Pasamos por los rayos X a Pedro Pierluisi. A sus 61 años y luego de aspirar en el 2016 a la gobernación, Pedro Pierluisi busca convertirse en el decimosegundo gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. Ya yo estoy listo para eso, yo estoy listo para ser gobernador hoy y nos iría mejor, mucho mejor, si yo fuera el gobernador hoy. Pedro Rafael Pierluisi Urrutia nació el 26 de abril de 1959 en San Juan. Tras graduarse del colegio marista, hizo un bachillerato en Tulane University en Luisiana y un jurist doctor de la George Washington University. En 1993 fue nombrado secretario de justicia por Pedro Rosselló y en el 2008 entró con éxito a la política al ser electo comisionado residente en Washington, cargo que ocupó durante dos cuatrienios. Tras ganar en agosto las primarias del PNP, Pierluisi asegura que cuenta con una sólida plataforma de gobierno. Pasemos por los rayos X, cuatro de las áreas principales. Sobre educación, Pierluisi propone expandir las escuelas Montessori, las escuelas especializadas, las escuelas vocacionales y mejorar la educación bilingüe. También ofrecer horario extendido a estudiantes con estudios supervisados, tutorías, artes y deportes. Los maestros participantes cobrarían un diferencial. Sus propuestas de salud van dirigidas a utilizar tecnología para el acceso a citas para beneficiarios del plan vital y hasta la construcción de un nuevo hospital de trauma en los predios del centro médico que sea resistente a desastres. Relacionado a la pandemia, Pierluisi asegura que buscará eliminar la burocracia relacionada a las pruebas del COVID-19 y dejar que las facilidades médicas municipales y privadas identifiquen y traten los casos sospechosos. También crear de forma obligatoria un portal único en el que el gobierno provee información de casos sospechosos. Sobre el tema de criminalidad, Pierluisi propone que los policías tengan equipo móvil inteligente y acceso de banda ancha en las patrullas para que puedan recibir fotos de alta resolución, ver y enviar vídeos en vivo. También reclutar a policías retirados a tiempo parcial sin afectar sus beneficios de retiro. Bueno, y como saben, no hemos enseñado, mostrado las propuestas de anticorrupción, ni escándalos, ni nada por el estilo, porque eso lo vamos a tocar el próximo jueves, que tenemos un programa especial el jueves en la noche, así que si ven que yo no estoy mañana en nada ni en tele... Ah, no voy a tener el día libre mañana ni en jueves. Ok, no, pues voy a estar aquí. Pero, ok, si ven que me quito y no hago más nada hasta el jueves, ya saben, estoy retirado en Siberia para venir el jueves Char. Así que, ¿cuáles son las propuestas de Pierluisi y los otros candidatos contra la corrupción? Lo vamos a discutir este jueves a las 8 de la noche. Los 6 candidatos estarán, ya es confirmado, Alexandra Lugaro también entra, si aquellas personas que nos están escribiendo que vieron la promoción y que Alexandra Lugaro no había... Y quiero ser bien justo con ella. Ella nos había confirmado anteriormente en el formato de debate, pero no lo vamos a hacer en formato de debate porque hubo unos candidatos que dijeron, no, no vamos a hacerlo en formato de debate, vamos a hacerlo en formato de entrevistas y preguntas del público. Y por eso se cambió. Así que, Alexandra Lugaro confirmó hoy que va a estar participando, de hecho, hace unos minutos me acaba de escribir que va a estar participando del próximo jueves. Así que, vamos a la encuesta en telemundopr.com para que participes y nos digas tu opinión porque hace casi unas tres semanas preguntamos esto, ¿quién era tu candidato para estas elecciones? ¿Quién es tu candidato para estas elecciones? Queremos saberlo en telemundopr.com para comparar lo que preguntamos a principio de mes versus ahora que estamos a exactamente una semana del evento de la noche electoral y a las 10 de la noche del martes que viene tiene que haber, según la ley electoral, un candidato certificado preliminarmente como candidato ganador. Recuerden que ya hoy se están contando los votos, cerca de 100.000 votos se deben haber estado contando hoy. En breve pasamos por los rayos X al doctor César Vázquez, candidato del Proyecto Dignidad. En una isla donde gran parte de la población o la mayoría es cristiana, no es raro, no es de extrañar que haya surgido un partido político cuya visión del mundo esté cimentada en los principios dogmáticos, religiosos, cristianos. Casi 60 años después de aquel primer proyecto político con base religiosa, en Puerto Rico nace el llamado Proyecto Dignidad. Postulando a un médico a la gobernación. Vamos ahora con el doctor César Vázquez. Desde las elecciones de 1964, Puerto Rico no veía un partido inspirado en bases religiosas. En enero pasado se lanzó a la contienda electoral el llamado Proyecto Dignidad, un partido conservador reformista compuesto mayormente por cristianos liderados por el doctor César Vázquez. Yo, doctor César Vázquez Muñiz, anuncio mi candidatura a la gobernación de Puerto Rico por el partido Proyecto Dignidad. César Vázquez Muñiz nació el 28 de enero de 1954 en Aguadilla. Fue criado en San Sebastián. Su historial de excelencia académica en la escuela pública lo llevó a estudiar medicina en el recinto de ciencias médicas. Se especializó en medicina de familia medicina interna y cardiología. En 1971 volcó su vida al cristianismo y pastoreó iglesias en Guaynabo y Bayamón. Del consultorio saltó al púlpito y de ahí a la calle. No queremos que nada cambie. Queremos que matrimonio y familia sigan siendo lo que somos. Pasemos por los rayos X las propuestas del Proyecto Dignidad. Sobre educación Vázquez propone reforzar el derecho de los padres para criar a sus hijos conforme a su fe creencias y valores. Además defiende un sistema educativo libre de perspectiva de género concepto que él cataloga de ideología. Sus propuestas de salud van dirigidas a eliminar las PVP para negociar directamente con las farmacéuticas y fortalecer los servicios de telemedicina. También desea establecer un grupo de trabajo con los sectores de la salud incluyendo pacientes para alcanzar un modelo que garantice pagos y tarifas razonables. Con relación a la pandemia Vázquez busca garantizar el regreso presencial y seguro de los estudiantes e implementar estudios científicos que conductas sociales provocan contagios a base de nuestra cultura y conducta. Sobre el tema de la criminalidad su propuesta es hacerle justicia a los policías mediante el pago de horas extras a tiempo y facilitar el proceso de facturación de horas trabajadas. También desea establecer consejos comunitarios para la prevención de conducta criminal en las comunidades. Bueno, como ya han visto este jueves a las 8 de la noche junto con los otros candidatos a la gobernación estará aquí en Telemundo presentando su plan anticorrupción todos los candidatos en una edición especial de Rayos X se llama así mismo Rayos X la última oportunidad y hablando de la última oportunidad quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com y me digas por quién vas a votar el martes que viene Pierre Luisi Charlie Juan Dalmao Alexandra Lugar o César Vázquez o Ezef Molina queremos comparar los resultados de la primera vez que hicimos esta pregunta a principios de mes y ahora que solo faltan seis días para el evento electoral y que a esta hora el martes que viene se supone que esté certificado preliminarmente un candidato a la gobernación o candidata regresamos ¿no han visto? este programa fue diferente entre otras cosas estábamos en el estudio de día a día que nos prestaron su estudio gracias al equipo de día a día porque nuestro estudio el estudio que usamos típicamente todos los martes es eso que está pasando ahí están ahora mismo y durante todos estos días montando la cobertura que honestamente es monumental con mucho equipo tecnológico muchas luces mucho bueno yo voy a estar allí así que les puedo decir que tienen que ver lo que vamos a estar haciendo el próximo martes el día del evento electoral que como ustedes saben la cobertura empieza desde temprano y vamos a estar todo el día haciendo gestiones de helicóptero de todo tenemos así que no les puedo contar mucho más dejen que lo ven es bien interesante lo que vamos a estar haciendo así que pendientes todos y por eso estábamos aquí como ustedes saben a principios del mes espérate vamos a decirle a la gente que el próximo jueves a las 8 de la noche confirmados estarán todos los candidatos en un foro sobre el tema de la corrupción tal y como les dije verdad y quiero que quede medianamente y diáfanamente transparente originalmente queríamos hacerlo tipo debate en formato tipo debate tipo foro pero varios de ellos no accedieron y nos dijeron que si lo hacíamos tipo foro venían debo decir que 5 de ellos nos dijeron desde un principio que si uno de ellos nos dijo desde un principio que no pero finalmente cambió de opinión y va a estar así que debo decirles que eso va a ser el próximo jueves y voy a estar yo haciendo las preguntas además de sus propuestas anticorrupción y demás y van a reaccionar sobre las propuestas de los demás etc pero ahora quiero que vayan a telemundopr.com y vean los resultados para que los vean por ustedes mismos estos son los resultados por si acaso que teníamos ¿cuánta gente votó? ¿cuánto? 60.000 ok 60.084 votos y este fue el resultado básicamente Dalmau subiendo Lugaro más o menos igual Cesar Vázquez subiendo y bajando Pierluisi y Charlie Delgado básicamente igual así que estos son números básicamente iguales básicamente todos se quedaron casi igual lo cual es muy interesante porque muestra que las elecciones están bien cerradas encuestas científicas que he estado hablando y dialogando hablan de números un poquito más altos que eso para los principales pero números bastante cerrados igualmente así que pendientes el martes de nuestra cobertura especial que va a estar bien interesante gracias por habernos acompañado los espero el jueves a las 8 con las cosas de la corrupción lo que ha pasado en la historia que cosas se han hecho en otros países y honestamente oren por mí lo bueno es necesitar muchas bendiciones